Allí me encontraba yo residiendo en Filadelfía Haciéndome de paciencia y calmando el corazón Hacía tiempo no escuchaba una salsa bien sabrosa Buscaba yo alguna cosa que encendiera mi sazón Entonces llamé a mi pana Luis Ramírez, ese es su nombre Me conecté con el hombre para formar el rumbón Traímos de monte adentro la clave y el sol caliente Y se sorprendió la gente con el encuentro que se formó Espacio sonar Traímos de monte adentro la clave y el sol caliente Y se sorprendió la gente con el encuentro que se formó Este es el encuentro del titán del guaguanco Este es el encuentro del titán del guaguanco Espacio sonar ¿Cómo? El encuentro que yo esperaba para cantar mi inspiración Este es el encuentro del titán del guaguanco Me conecté con el hombre cuando escucharon mi salsa Mi gente se sorprendió Este es el encuentro del titán del guaguanco Escúchame Luis Ramírez y Phil Romero Y este negrito inspirando Este es el encuentro caballero Este es el encuentro del titán del guaguanco Oídos soneritos ¿Dónde están? No se me escondan ahora pues ha llegado el titán Sabroso Luis Ramírez, sabroso Esto si está sabroso así que No te me escondas que yo el titán de la salsa Esparcio sonar ¡Fanchito! ¡Tiro! Este es el encuentro del titán del guaguanco Este es el encuentro del titán del guaguanco Lo que quería era una salsa multiadentro Caliente, sabrosa, así la buscaba yo Este es el encuentro del titán del guaguanco Este, este era el encuentro esperado Timbalero, compositor y solero Este es el encuentro del titán del guaguanco El titán, el titán, el titán, el titán Ese soy yo Espacio sonar ¡Fanchito! 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 Este es el encuentro del titán del guaguanco Ay, no, 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 no Conmigo no te confundas Soy el titán del guaguanco y de la rumba Este es el encuentro del titán del guaguanco Guaracha, bolero, monturo, balada, guajira También el rock Lo que me pidas te canto yo Este es el encuentro del titán del guaguanco Y con mi salsa picante Soy titán de los cantantes Es precioso Dexar, bolero, calato, balada, guaguanco Gracias.